Profe, gracias como siempre por recibirnos, un gusto. Terminó el trabajo de extensión de red cloacal en la zona donde se encuentra el nido. El próximo paso es la conexión a cada uno de los vecinos, ¿no? Sí, buenos días Claudio. Sí, así como lo dijiste, nosotros terminamos de colocar la troncal. Eso fue en calle Pellegrini, Congreso y parte de Pueyrredón. Son 130 metros de una troncal de cloaca, así que hoy hay 22 parcelas que están en condiciones, obviamente, de conectarse. Ahí tenemos un par de terrenos todavía que son de una inmobiliaria, que obviamente todavía no hay vecinos, pero prácticamente de los 22 hay, si no me equivoco, 15 o 16 domicilios que pueden conectarse a la red. ¿De qué manera? ¿Qué trámite deben realizar? Bueno, ellos obviamente deben cumplir con lo que establece la normativa, que es acercarse al área de catastro, pedir la conexión de cloaca en este caso, cumplir obviamente con la presentación de los planos sanitarios y a partir de allí, obviamente, a través de una comunicación interna que tenemos entre las dos secretarías, nosotros damos la factibilidad del servicio y hacemos la conexión una vez que esos trámites estén cumplidos. Estos 22 vecinos seguramente hasta el momento están utilizando el Pozo Negro, ¿no? Sí, sí, tenemos la mayoría, obviamente, de esos terrenos, salvo estos que te comentaba, que todavía no están habitados, algunas parcelas, el resto obviamente tiene un pozonero. ¿Cambia la calidad de vida? Totalmente, un poco el sentido de este tipo de obras es esa y obviamente a nosotros nos genera también descomprimir el tema del servicio del desagote, que obviamente sigue siendo uno de los temas a resolver. Más allá de eso, bueno, de a poquito vamos tratando de dar solución a eso. En breve, si Dios quiere, vamos a estar avanzando en otros sectores de la ciudad que tenemos previsto también, veremos si lo podemos hacer este año y si no a principios del año que viene seguramente. Pero bueno, por suerte ahora queda solamente que los vecinos se acerquen, que cumplan este trámite. Sabemos ya de algunos vecinos que creo que, es más, ya creo que hay uno que se conectó, que ya hizo la presentación y que se conectó. Así que bueno, muy contentos por esto también porque va, como bien dijiste vos, va a cambiar la calidad de vida de esa gente y va, obviamente, a partir de ese momento, para nosotros también va a ser distinto el manejo justamente de este tema. Durante muchos años no hubo planificación urbana en Ramírez, por eso ustedes se encuentran en zonas donde no dan los niveles y demás. ¿Qué porcentaje de la población ya cuenta con el servicio de red cloacal precisamente y está empezando a abandonar los pozos negros, que son una molestia realmente por múltiples razones? Hasta por cuestiones ambientales, la verdad, el pozo negro es una porquería, si hablamos mal y pronto. Bueno, nosotros, por suerte, Claudio, tenemos más de un 80, entre un 80 y un 85% de la población, gracias a Dios, en nuestra ciudad tiene cloacas. Hay algunas zonas todavía en donde nosotros, gracias a las nuevas lagunas cloacales, han cambiado los niveles y hay zonas que antes no tenían niveles y que ahora lo tienen y que nosotros, justamente, en esos lugares tenemos que tratar de concretar las troncales, pero estamos en ese porcentaje. Si Dios quiere, obviamente, estamos trabajando, ya hace un tiempo, ya desde el año pasado, que hemos presentado un proyecto en Elenosa. Gracias a Dios eso está muy avanzado. ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno, el proyecto de Elenosa consiste en dotar del servicio, justamente, obviamente de cloacas, a toda la zona de lo que sería Ramírez Norte y parte del barrio Evita, sobre la parte noroeste del barrio, que no dan los niveles, obviamente, y que nosotros, obviamente, hemos presentado un proyecto muy ambicioso, de 5.580 metros de troncales de cloacas, para aproximadamente unas 400 conexiones domiciliarias. Bueno, ese proyecto está presentado, como te digo, desde el año pasado. Hemos tenido contacto, obviamente, con el presidente Elenosa, el señor Enrique Cresto, quien fue hasta hace un tiempo intendente de la ciudad de Concordia, que hoy está cumpliendo esta función a nivel nacional. Y, bueno, ya estamos en el nivel 3. El proyecto, obviamente, ha pasado distintas aprobaciones técnicas. Hoy estamos, nos falta el nivel 4 y el nivel 5. Estaríamos en condiciones, si Dios quiere, si este nivel avanza a un nivel más, de firmar el convenio. Y, bueno, a la espera, obviamente, de que Nación brinde, obviamente, en este caso, el aporte para poder encargar esa obra. Claro. Sería con plantas elevadoras, porque si no dan los niveles, no habría otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros ya contamos con la donación de un terreno de un privado y también hemos logrado las servidumbres de paso para eso, cosa que no es menor y que queremos agradecer a Don Herbes y a Arturo Echeverri, quienes han facilitado la autorización que tuvimos que hacer ante Escribano Público, obviamente, porque hay que hacer una servidumbre paso autorizada frente a Escribano Público. Eso ya está cumplido. Y tenemos, como te digo, también un espacio donado por parte del doctor Arturo Echeverri para justamente colocar allí la planta elevadora y poder elevar todo lo que sean líquidos locales hacia la zona de Calle Echagüe para por ahí, obviamente, por desnivel natural, ir a la otra planta elevadora y ir a las lagunas cloacales que están camino a Don Cristóbal. Y hasta el momento han funcionado muy bien con las experiencias que tienen ya en otros sectores de la ciudad, ¿no? Sí, por supuesto. También exige un trabajo adicional por parte del municipio, seguramente, el mantenimiento de estas plantas elevadoras, ¿no? Sí, como bien lo dijiste, obviamente, eso requiere de un mantenimiento. Esa planta elevadora que nosotros en su momento realizamos para el barrio de Amet, para que a la gente le quede claro cuál es la planta elevadora, que está muy cerca de lo que es el acceso, enfrente, digamos, de lo que sería la empresa Fruta Fiel. Bueno, ahí esa planta elevadora se pensó justamente para poder el día de mañana captar todo lo que tenga que ver con residuos cloacales de esa zona. Y, bueno, hoy estamos, como te digo, esperando que este proyecto avance. Vemos con muy buenos ojos en este tiempo cómo fue superando las distintas etapas técnicas. Y ahora solamente faltan estos dos pasitos que esperemos que se puedan concretar. Bien, bien, bien. Y así está el futuro de Ramírez también, porque parte importante de la población, sin dudas, que irá a vivir a esa zona, ¿no? Sí, el desarrollo urbanístico de esa zona todavía no está completado, pero obviamente que gran parte de la ciudad tiende a crecer hacia allí y un poco hacia la zona sur. Pero hay una, obviamente, un desarrollo inmobiliario muy importante allí. Es increíble cómo ha cambiado, digamos, ese barrio y cómo sigue creciendo, porque sigue habiendo construcciones allí. Y, bueno, la idea justamente es esta, de poder estar avanzando con esto. Por ahí aprovecho también, hay un consorcio que hace un tiempo ya que está, obviamente, avanzado también, para hacer 200 metros de una troncal en calle Villaguay, que viene muy bien y que probablemente calculamos que en tres o cuatro meses estarían cumpliendo con los porcentajes establecidos por la ordenanza, para después, obviamente, nosotros tener que empezar a trabajar en colocar esa troncal allí. Y, bueno, así también vamos a estar dejando fuera de servicio varios pozoneros que, bueno, que son hoy, como te digo, un problema para el vecino y, obviamente, a nosotros también nos genera un trabajo extra por parte del servicio de desagote. Listo, aprovecho para consultarte. No sé si la consulta te corresponde exactamente a vos, ¿no? A lo mejor debiera ser con el Intendente. Pero ya que te tengo a mano, nosotros escuchamos permanentemente al Gobernador de la provincia hablando de inversiones en distintas localidades de la provincia. Ayer mismo hizo anuncio en relación a parques industriales, por ejemplo. Nunca se lo nombra a Ramírez. Digo, ¿está ausente Ramírez de la agenda del gobierno provincial? ¿Qué rol cumple el Estado provincial? Porque esto que me acaba de decir es una inversión que va a realizar el Estado Nacional también, ¿no? Entonces, digo, ¿nos tienen en cuenta desde la provincia o está costando un poquito gestionar y que también la provincia considera la ciudad de Ramírez para este tipo de actividades? En este caso, puntualmente, el proyecto de Cloaca obviamente se presenta a nivel nacional porque hay un plan que lo establece y lo contempla. Ayer por la mañana, bueno, ya ahí te tiro una para que vos después lo consultes. Yo no estuve en la reunión, pero sé que viajaron a la provincia porque había una reunión con la Secretaría de Energía por el tema de la ampliación de la red de gas. Pero obviamente, las gestiones se han hecho, Claudio, en muchos de los ámbitos de la provincia. Se han avanzado con algunas, con algunas otras no. Pero bueno, hay respuestas que por ahí yo no te voy a poder dar porque no corresponde que por ahí yo tenga la respuesta, digamos, en este caso porque obviamente estamos a la espera siempre en esto. Pero se han hecho las gestiones en distintos ámbitos, ya sea provinciales o nacionales, para conseguir cosas justamente para nuestra ciudad. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos un norte marcado y tenemos que seguir en este orden de prioridades. Desde la Secretaría, como te digo, yo agradezco mucho el compromiso de los muchachos que trabajan conmigo en la Secretaría, acompañando un poco desde la parte técnica y obviamente a todo el personal que siempre está disponible y trabajando fuertemente justamente para resolver estas cosas. Y lo importante es que lo podemos hacer con personal nuestro, que eso también no es un detalle menor. Gente que está preparada para estas cosas y bueno, con la cual hoy contando con la maquinaria podemos dar solución por lo menos a estas urgencias que tenemos a veces. Bueno, profe, y lo último, una breve respuesta en cuanto a algunos reclamos que había por la terminal de ómnibus, porque no hay boleteros, la gente muchas veces tiene que comprar el boleto directamente sobre el ómnibus. Aunque usted me decía que ya existe la posibilidad de comprarlo mediante internet también, de manera online. Bueno, hay algunas personas que se han quejado porque no tienen donde refugiarse, porque el comedor también está cerrado. Seguramente hay una explicación para todo eso. Sí, Claudio. En primer lugar, obviamente que debido a esta cuestión de la pandemia, las frecuencias de los micros han sido reducidas en gran parte. Nosotros tenemos la terminal de lunes a viernes, de las 6 de la mañana a las 7 de la tarde con personal. Así que está abierta tanto baños como la sala de espera. Respecto al tema de las boleterías y el caso del comedor, obviamente hace ya un tiempo que debido justamente a esta cuestión, quienes tenían tercerizada esa parte, obviamente han venido a dar de baja su contrato con las boleterías, por ejemplo, o en su momento con la adjudicación del comedor. Y obviamente que eso ha generado que se produzcan algunas necesidades, digamos, de gente que tiene que refugiarse en algún lado. Y bueno, la sala de espera, como te digo, en esos horarios, en esos días, está abierta. Sábado y domingo no tenemos frecuencia prácticamente, salvo el indio que creo que sale los domingos. Y bueno, estamos tratando de cumplir la mayor cantidad de tiempo, pero por ahí tener que poner una persona, pura y exclusivamente, para un solo horario de mañana. Y a la noche, cuando vuelve, porque estaba volviendo de diamante, se hace medio complicado, digamos. Nosotros esperamos que esto se resuelva prontamente, que las frecuencias de los colectivos vuelvan a la normalidad, que la comodidad de la gente, obviamente, para cumplir con sus tareas y con sus trámites, a veces que tiene que viajar, bueno, tenga, obviamente, en este caso, una solución para eso. Y llegado el momento cuando la frecuencia aumenta, nosotros, obviamente, que vamos a volver a tener tanto sábado y domingo, como teníamos siempre, obviamente, personal allí en la terminal de Omnius. Como siempre, gracias y estamos a disposición. Bueno, no, muchas gracias a usted y, bueno, que tengan un muy buen día.